Mi nombre es Santiago y hoy quiero hablarles de una actividad con la capacidad de cambiar vidas, las inversiones. Todos sabemos por qué vamos a la escuela, o por qué debemos asegurarnos, o por qué deberíamos ahorrar, pero muchos desconocemos por qué deberíamos invertir. Las inversiones son una de esas cosas que inconscientemente ignoramos por temor a lo desconocido. Y si bien a nadie se le cruza por la cabeza invertir desde que somos estudiantes y de que podría ser una buena manera de ejercitar un músculo para los futuros negocios. Esta reflexión nos la propuso Laura López, quien nos acompañó en Talentos.i en un episodio muy especial, en donde nos habló sobre cómo la vejez, aunque parece algo muy distante, se construye desde este momento. Por eso hoy queremos hablarles de un tema importante, las inversiones. Pero, ¿qué es invertir? ¿Cómo invertir? ¿Y cómo entrar al mundo de las inversiones? Entonces, si tienes una suma de dinero para invertir, ¿qué debes hacer? ¿Esperar o ir con todo? Acá te traje las principales nociones que tienes que saber antes de meterte en el mundo de las inversiones y van así. Primero, para empezar hay que reunir, establece un fondo de oportunidades pensado en educación, negocios y para construir ideas que irás desarrollando a lo largo de tu vida. Un fondo sagrado. Luego, buscar un plan. Mentores, mentores y mentores. Desarrolla un plan financiero con un profesional de inversiones. Es importante asegurarse de que todas las inversiones que hayas elegido funcionen juntas y coincidan con los objetivos que estableciste para ti y para tu familia. Tener una hoja de ruta desarrollada específicamente para estas necesidades que se extienden a lo largo de tus años laborales, hasta la jubilación y hasta más allá de eso, elimina el estrés de elegir y elegir inversiones, sobre todo de cuándo comprar y cuándo vender. Por último, testear. ¿Te has centrado demasiado en los medios de comunicación? Te pregunto esto porque los medios de comunicación se centran en determinadas acciones o fondos para intentar influir en los inversores. Por lo general, los nuevos inversores supervisan el mercado y las noticias, mientras que los inversores inteligentes realizan una investigación exhaustiva de los informes de las empresas, las industrias y las economías. Por eso es útil contar con un profesional de inversiones a tu lado que desarrolle y mantenga un plan diseñado específicamente para ti. Los finales, como los inicios, son importantes y la vejez, por ser la última etapa de nuestras vidas, no es menos importante. La jubilación es vista como una de esas etapas dulces en las que ya no estamos sujetos a ninguna responsabilidad, pero eso solo ocurre cuando lo planeamos desde hoy y las inversiones son una de esas cosas que podemos hacer ahora para aprovechar el máximo su tiempo y recursos actuales, de modo que llegar a la jubilación sea una transición mucho más sencilla. Y si tienes una idea para invertir y no sabes cómo hacerlo, te invitamos a que conozcas proteccion.com slash talentoci, donde también encontrarás cursos completos para nutrir tu educación financiera y además las más grandes historias que demuestran que la poca experiencia no es un obstáculo para hacer cosas extraordinarias. Gracias y nos vemos próximamente en la siguiente cápsula de talento. Gracias. Gracias.